Con un equipo cuesta abajo sin frenos, acogerlo desde el principio con la retemporada participando en la configuración de la plantilla es totalmente diferente. Sí, bueno, la situación que venimos el año pasado era una situación límite, con muchísima ansiedad, con una plantilla hecha a la que nos teníamos que adaptar y ahora la situación es totalmente diferente. Como bien dice Pedro, empiezas a construir desde el principio, ellos saben cuál es la idea y la identidad que queremos para el equipo y en esa línea es todo mucho más sencillo y mucho más fácil a la hora de trabajar. Pedro, ¿cómo quieres que sea esa plantilla nueva al Char? ¿Cómo tú quieres que sea esa plantilla? Bueno, tenemos muchísimo trabajo por delante ahora mismo, como dice Pedro, también gente que tiene contrato, gente que queremos incorporar. Todavía quedan muchas cosas por definir, pero el perfil de jugadores que necesitamos para dar la identidad que queremos es muy claro. Va un poco en la línea del año pasado, queremos ser un equipo que presione alto, un equipo que sea capaz de llevar la iniciativa en el juego, de ser un equipo que sea combinativo y ya le hemos dicho los perfiles de jugadores que queremos. Bueno, ahora mismo la situación del club es la que es, como bien ha dicho Pedro también, el tema económico va a marcar un poquito y ahora mismo a mí lo que me hace tomar la decisión de venir es que coincidimos en objetivos y en tiempos para esta temporada. El objetivo del club y el mío es muy claro y es ser un equipo diferenciador en esta categoría. No a resultados a corto plazo, ya que todos sabemos lo caprichoso que es el fútbol en muchos momentos y que no solamente depende de ti, pero sí diferenciador en cosas como el AUCAN se diferencia de los demás en esta categoría, por ejemplo, en que es un equipo que no es el que más paga, pero paga, paga siempre y pagan tiempos. Otro motivo que me hace tomar la decisión de venir es que queremos aprovechar al máximo todas las posibilidades que nos da la universidad para ser un equipo diferenciador en cómo estructurar todo lo que rodea la plantilla, todo lo que rodea al equipo, los medios que se puede poner al alcance del jugador, que son muchos para trabajar de una forma lo más cerca al fútbol profesional, que esto permita al jugador dar su máximo nivel y eso nos permitirá a nosotros también exigirle al máximo. Y otra cosa que nos hace tomar la decisión de venir aquí es ser un equipo diferenciador. El club quiere tener una identidad muy clara de juego, que su afición venga y disfrute. La consecuencia de todo eso, no a corto plazo, creemos que es que cada día que pase vamos a estar mucho más cerca de conseguir el objetivo, sin renunciar a nada sabiendo la situación que estamos. Y cuando la plantilla esté definida tendremos mucho más claro cuál va a ser o cuál puede ser el objetivo para este año. Pero ahora mismo ya te digo que hay tantas cosas por trabajar y por hacer que definir ahora mismo cuál es el objetivo para este año sería complicado. ¿Cuál va a ser el planning del equipo? ¿Cuándo va a empezar la temporada? No sé si ya tenéis algún pasito a la vista. Sí, empezamos en principio 9 y 10 pruebas físicas y médicas y el 11 nos ponemos ya al IF. Por la situación en la que hay del club, ¿se trae un verano largo a la hora de confeccionar la plantilla? ¿Paseis veces un equipo que te apure el plazo por aquellos jugadores que de primera vez no podéis acceder? A lo mejor en una segunda etapa o una segunda vuelta podáis convencerlo. Sí, en la situación en que estamos no somos, ya te digo que no somos los que más dinero tenemos y tenemos que trabajar mucho de una forma paciente, no precipitarnos, no coger lo primero que aparezca y luego darte cuenta que te equivocaste. Y bueno, pues hay que trabajar de una forma diferente. Pero ya te digo que no es una cosa que nos preocupe. Sabemos que es así, sabemos que tenemos que tener paciencia, que quizá nos cueste juntar todas las piezas y eso nos lleve un poquito más de tiempo. Pero creemos que la temporada es larga, tenemos muchas ganas de trabajar y un plan de trabajo muy definido y creemos que esto al final nos va a acabar dando sus frutos. ¿Qué esperas de irnos al FIACA? Bueno, es un jugador diferente, con mucha velocidad, desequilibrante, que aunque tenga un tamaño no muy grande ni un físico muy poderoso, es un jugador que tiene robo de balón, que te puede dar en inicios de partido y si necesitas agitarlo también y bueno, que tiene un compromiso muy grande con el club y que es lo primero que buscamos de cada jugador que venga este año. El jugador es que quieran trabajar por esto, si hay que trabajar siete veces al día hay que trabajar, que estén súper comprometidos y con ganas en la situación que nos encontremos de sacar esto adelante. Gracias. 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 Gracias.